Seguimos con más desayunos informales, momento de desayuno de Tecno, por eso recibimos a nuestro querido Gustavo Balino, ¿cómo anda? Todo bien, Lu. ¿Todo bien? Muy bien, por suerte. Bueno, ¿cuáles son las grandes amenazas que enfrentan las empresas de tecnología? Uno dice amenazas, ¿se imagina qué? Bueno, se imagina problemas que afectan a esas empresas y por ende a los usuarios, porque bueno, como sabrán, hay empresas tecnológicas que ofrecen servicios y que obviamente nosotros las utilizamos y confiamos en ellas y damos un montón de información que bueno, que de alguna manera después puede estar comprometida. Y en estos últimos días se han dado ejemplos bastante interesantes que demuestran vulnerabilidades o fallas en los sistemas que bueno, que está bueno que conozcamos, porque de alguna manera nosotros muchas veces no nos enteramos de mucho de lo que pasa atrás y esto es un poco, bueno, abrir una puerta hacia lo que está del otro lado, del lado de la gestión de las empresas y que bueno, no es algo que nos, digamos, incumba directamente o que dependa de nosotros directamente, mejor dicho pero sí puede tener una afectación cuando de repente hay una filtración de datos o hay alguna afectación. Ahora, pero la seguridad podríamos decir que es el gran título del desafío que enfrentan. Sí, es un tema de seguridad, es un tema de gestión, es un tema de sobre todo entender cómo hoy estas empresas conviven con las amenazas justamente de quienes se dedican a esto. O sea, ¿qué hay por un lado? Que es un negocio en sí mismo. Exacto, hay un negocio, hay empresas que dedican su actividad a intentar robar información o generar filtraciones o directamente robar datos y hackear cuentas, eso es una actividad que existe y está muy extendida y por otro lado hay intermediarios que lo que están buscando es ayudar a dar soluciones a que las empresas tecnológicas que manejan una enorme magnitud de datos no puedan caer en este tipo de trampas. Entonces vamos a contarle dos ejemplos que son distintos pero que hablan de dos de las principales amenazas de las cuales estamos hoy por lo menos conociendo y conociendo con un efecto muy negativo. ¿Arrancamos con Twitter? Y Twitter que venimos hablando mucho de esta red social. Así como el año pasado de repente fue Facebook la que más se llevó tiempo de menciones y críticas y estuvo un poco en el ojo de la tormenta, Twitter viene con varios problemas a nivel empresarial, todo lo que pasó con Elon Musk y todo lo que va a seguir sucediendo con el juicio que se viene. ¿Qué es eso? Bueno, eso está en... En veremos. Sí, bueno, veremos o en buena actividad porque ya hay, digamos, ha habido instancias de reuniones entre las partes y esto va a ir avanzando, el conflicto está establecido. Pero bueno, hoy ¿de qué vamos a hablar? Bueno, de una filtración que afecta a por lo menos 5 millones de cuentas. O sea, es un escándalo enorme lo que sucedió. Esto se debió a un problema, a una falla informática cuando en 2021, en junio de 2021, Twitter hizo una actualización de uno de sus servicios. Hicieron ese cambio, el código, por decirlo de alguna manera, para que se entienda, es un tema súper técnico de programación y se equivocaron. En la ingeniería de ese cambio hubo un agregado en el código que estaba mal y eso fue aprovechado por estos que yo decía, estos hackers informáticos, estas empresas que se dedican a esto para poder sustraer información. ¿Cómo lo hicieron? De una manera increíblemente sencilla, por eso es escandaloso. Lo que hacía era básicamente buscar, digamos, un dato que ya tuvieras, sea un teléfono o un mail. ¿Qué pasa? Estas empresas recolectan datos, tienen millones de datos que andan por ahí sueltos de otras filtraciones. ¿Qué hacen? Los llevan a la plataforma y los ponen ahí adentro. De alguna manera lo que hacen es tratar de vincularlos con posibles cuentas. Entonces, ustedes dirán, ¿qué es todo esto? Básicamente es, tengo un teléfono, tengo un mail, trato de encontrar si ese teléfono o ese mail tiene alguna cuenta en Twitter. Está correlacionado o vinculado. Lo cual es una filtración y una falla de seguridad gigantesca. ¿Por qué? Porque vos como usuario, la plataforma te tiene que proteger. Vos no podés en ningún momento tener expuesto ni tu teléfono ni tu mail. Son los datos sumamente personales. ¿Y pero qué hacen con eso? ¿Para qué les sirven? ¿Para qué les sirven? Bueno, para saber cuántas cuentas responden a esos usuarios y para poder después generar otras actuaciones contra esas cuentas. ¿Qué quiere decir? Si una empresa que se dedica a hacer acciones maliciosas sabe que tu mail corresponde con una cuenta, te puede a vos mandar un correo electrónico falso, te puede hacer algún tipo de contacto, te pueden intentar chantajear. O sea, hay como un montón de acciones posteriores. ¿Por qué? Porque estás vulnerado en el hecho de que saben que ese mail o ese número de teléfono corresponde a una cuenta. Y después hay otra posibilidad que es la de las cuentas seudónimo, de las cuales hemos hablado mucho. ¿Qué es esto? Una cuenta que no tiene un nombre y un apellido, sino que está en nombre de otros o que es una cuenta fake o que es una cuenta parodia. Entonces hay usuarios de Twitter que utilizan este servicio no dando, no revelando su identidad. Ahora, si vos tenés un correo electrónico, tenés un número de teléfono, es mucho más factible que conozcas la identidad real de la persona. Se cae el anonimato. Entonces Twitter tiene 5 millones de cuentas que están en este proceso. 5 millones, además. 5 millones, que no es menor. O sea, ustedes tengan en cuenta que... ¿Y tiene alguna procedencia particular de alguna zona o un país o es variado? No, no. Esto es... A nivel global, les decía, tengan en cuenta que en Twitter hay unas 300 millones de cuentas activas más o menos. Que haya 5 millones que estén comprometidas es un dato muy importante. Y todo esto, de vuelta, se debió a una falla informática, a un problema de código. Se detectó, pero cuando se arregló ya era muy tarde. ¿Qué hay en el medio de todo esto? Para que sepan, para que lo tengan en cuenta, hay empresas que se dedican a encontrar estas fallas. Y Twitter y otras grandes empresas le pagan a hackers o a gente que se dedica a esto para que encuentren estas fallas. Quieren tener al malo en casa. O cerca, o por lo menos del lado de ellos para ayudarlos a contrarrestar. Entonces, vean todo lo que se da en esto, ¿no? Vos decías al principio, el negocio. Sí, hay un negocio y también están nuestros datos muy vulnerables cuando pasan estas cosas. Entonces, de alguna manera, este ejemplo es el típico ejemplo de una brecha informática. Esto es como el concepto del cual se está hablando hoy por hoy. Y sucede, y ha sucedido también con otras grandes tecnológicas. Con lo cual, ¿qué podemos hacer nosotros? Bueno, tratar de siempre tener en cuenta que cuando queremos usar un servicio, ¿qué tipo de información le vamos a dar? ¿Cuántas cuentas vamos a querer tener activas? Muchas veces le pones sí a todo, ni le des y chau. Y le das muchos datos, el teléfono, el mail. Bueno, capaz que ahí también hay gente que lo que hace es tener como una cuenta de correo electrónico específica para sus redes sociales. O sea, organizarnos nosotros como usuarios para protegernos frente a esto que puede ser, bueno, un tema que nos pueda afectar después a cada uno. ¿Qué pasa con el caso de Tuilo? Y para empezar, decime, ¿qué es Tuilo? Sí, bueno, es otro servicio que se parece en el nombre, pero que no tiene nada que ver con Twitter. Pero es muy importante. Porque este servicio lo que ofrece es una herramienta de comunicación para que las empresas puedan, de alguna manera, vincularse con los usuarios. Es una empresa que trabaja con más de 150 compañías en el mundo, Uber, Netflix, Facebook. O sea, estamos hablando de una empresa muy importante, pero no tan conocida porque lo que hace es ofrecer una herramienta que utiliza las otras empresas. Lo que te da es a vos, como empresa, la posibilidad de comunicarte por SMS, por WhatsApp, o por comandos de voz. Te da una herramienta que a vos lo que te hace es organizar esa información y esa comunicación. Esto que pasa ahora. Ustedes imagínense, empresas que tienen millones de usuarios, cómo hacen para organizar ese contacto de la persona que escribe porque tiene un problema, ese uno a uno que vos muchas veces generás. Bueno, una empresa como Twilio lo que hace es darte esa herramienta para que vos lo puedas gestionar de forma eficiente. O sea, que maneja mucha información. Maneja muchísima información y muy sensible de muchas empresas muy importantes en el mundo. ¿Y qué le pasó? Bueno, le pasó que le hicieron el cuento del tío. Le hicieron una estrategia de ingeniería social, un engaño social, mediante el cual a varios empleados de la empresa les mandaron un SMS donde decían que tenían que actualizar la clave de usuario del empleado. ¿Una empresa que trabaja en eso? Exactamente, increíble. Otra cosa escandalosa, increíble. ¿Qué pasó? Algunos empleados cayeron en la trampa porque estaba realmente muy bien hecha. Ingresaron información de su clave, digamos, la original, la real. O sea, que entraron en el sistema. Exacto. Y con esa clave se metieron en el sistema los hackers y se pusieron a robar información. No se sabe el impacto todavía. Ni Twilio ni los hackers lo han anunciado. Pero tomando en cuenta la magnitud de la empresa y cómo se vincula con estas otras grandes multinacionales, es de esperar que haya robo de información muy sensible sobre esto que decíamos, conversaciones, intercambios, chat de cliente. Realmente es otro de los ejemplos en los cuales por un lado hablábamos de una brecha informática, un error de tecnología, por decirlo de alguna manera. Y en el otro es un tema de engaño. Que ya habíamos hablado hace un tiempo el phishing y como muchas veces mediante el engaño nos pueden llevar a hacer acciones. En este caso le pasó en el corazón de una empresa que no era menor, que no es menor. Y bueno, son dos ejemplos de lo que está sucediendo hoy en el detrás un poco, en el detrás de escena de lo que nosotros utilizamos y vemos como usuarios, en definitiva, que son servicios con los cuales nosotros sabemos que nos estamos comunicando. Porque muchas veces, cualquiera de nosotros de repente se comunicó con alguna de estas empresas y no sabía que el intermediario era esta Twilio que yo les menciono. Y no sabía que de repente a Twilio le pasó esto. Entonces, bueno, un poco como para que también sepamos lo que está pasando en el mundo, que es realmente un momento de enorme amenaza. Esto no lo quiero decir como que no asustara a nadie. Sí, sí, no es sensacionalismo. Pero es saber que son cosas que suceden. Es saber que lo que pasa es que los datos de los usuarios valen mucho. Y nosotros, siempre digo lo mismo, capaz que para uno, dice, mi cuenta que vale si yo en realidad lo uso para comunicarme con mi gente. Bueno, pero en el global, en el gran cúmulo de información, eso puede ser utilizado después para grandes maniobras o para, de repente, grandes desvíos. Y hay gente que se está favoreciendo de esto. Gente, mejor dicho, ¿no? Gente, grandes empresas que se están favoreciendo de esto. Con lo cual, bueno, seguramente vamos a estar en una etapa en la cual estas empresas van a tener que reforzar muchísimo más sus sistemas, sus protocolos. No puede ser que haya filtraciones o errores informáticos. Y no puede ser que se coman un cuento del tío tampoco cuando están en juego tantas cosas importantes y tanto, sobre todo, dinero. Y, en definitiva, al final de todo esto, nuestras propias conversaciones y nuestros propios intercambios. Así que, tema para seguir y tema para tener en cuenta. En definitiva, siempre hay que desconfiar, ¿no? Te das cuenta, ¿no? Es increíble. Hay que tener más que... Sí, desconfiar, pero también tener cuidado. Yo creo que hay que ser cuidadoso en esto que yo decía, ¿no? Tengo que darle mi teléfono a esta cuenta. Realmente es importante. Claro. ¿Me cambia algo a mí como usuario? Como ejercicio. O capaz que simplemente con un mail está bien, ¿no? O sea, porque lo que hacen esos servicios es pedirnos de todo. Dame todo lo que tenga. Bueno, capaz que ahí dar menos. Muy bien. Gustavo, como siempre, un placer. Muchas gracias. Nos vemos la semana que viene. Dale, nos vemos. Buenísimo. Nosotros hacemos una...